¿Qué es la historia y la caracterización de la troika? Es una caracterización desde el punto de vista de la legitimidad política. Entonces, para no repetir eso, haré más bien una caracterización desde el punto de vista de las políticas, que en un plazo muy breve de tiempo, porque la troika va a cumplir el mes que viene cuatro años. Parece que llevamos con la troika toda la vida, pero en cuatro años, imaginaros lo que nos ha hecho sufrir para que efectivamente esté tan presente en nuestras vidas. Y luego, en la segunda parte, la verdad es que no he sido capaz de encontrar ejemplos suficientes en otros países. Desconozco la realidad griega, la realidad italiana de Chipre, etcétera, pero he cogido como ejemplo, y ese sí que lo conozco bien, como la aplicación de una política totalmente dictada en la ideología y en la práctica económica de la troika en el Estado español desde el año 2010, nos ha provocado la serie de daños que voy a contar y cómo esos daños, ahora que nos dicen que estamos saliendo de la crisis, que estamos saliendo de la recesión, aunque ya se atreven menos a decir que de la crisis, pero bueno, que estamos en una fase distinta, económicamente distinta, cómo, a pesar de todo, todos esos daños se van a seguir manteniendo con un carácter realmente virulento. Y frente a eso, pues plantearé cosas del oficio, algunas ideas que en SK estamos desarrollando para enfrentarnos a lo que nos va a venir en esta fase de la recuperación. Esa será la parte segunda. Decía un poco de historia. Cuatro años. La troika solo tiene cuatro años. Nace en el año 2010, en mayo del 2010, y si se echa mano de la hemeroteca, se va viendo cómo nace, es realmente impresionante cómo quien tiene el poder es capaz de sacarse de la chistera cualquier tipo de organismo. O sea, la troika, yo creo que si se pone a preguntar a gente más sabia que podía haber entonces, diciendo qué tipo de organismo se podía montar para llevar adelante el combate contra la crisis en Grecia, la recuperación de Grecia, evitando que Grecia entrara en bancarrota, lo que te sale en la hemeroteca es que a cualquiera se le ocurre montón de soluciones y ninguna de ellas, inicialmente la troika, que es un organismo de nuevo cuño que junta cosas rarísimas como es el Fondo Monetario Internacional, un organismo con mucho prestigio de decenas de años, pero cuidado, que había sabido pilotar las crisis de deuda en los países del tercer mundo y en algunos países del este de Europa, pero que tenía un miedo horroroso a meterle mano a un país de la Unión Europea, por muy periférico que fuera, Grecia, y sabiendo que detrás de Grecia tendrían que llegar algunos otros, como efectivamente fue, entonces, bueno, el Fondo Monetario Internacional, podías decir, está ahí como uno de los pilares, pero fue el organismo que inicialmente más pegas puso, podemos decir, porque el Fondo Monetario Internacional está acostumbrado a trabajar solo, y el Fondo Monetario Internacional tiene su sistema, sus burocracias, su funcionamiento, tiene por supuesto sus medios, y le gustan las relaciones bilaterales, no las relaciones multilaterales, como era la troika, ¿no? Le gustan las relaciones con cada uno de los países, a eso les impone, y luego estaba el Banco Central Europeo, que en realidad ni se imaginaba que nadie le iba a dar vela en un entierro como, nunca mejor dicho, como ese, porque el Banco Central Europeo es una cosa que se creó con el euro pocos años antes, en 1997 se empieza a discutir en serio sobre el carácter que debería de tener, y que es un banco central que se parece poquísimo a cualquier banco central, o sea, los bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, tienen tareas importantes, controlan a sus bancos, acuñan la moneda, eso sí hace el Banco Central Europeo, es lo único que hace, se preocupa del euro, se preocupan de la política económica, el Banco Central Europeo, lo único que se preocupa de la política económica es de que la inflación esté en torno al 2%, etc. Entonces, el Banco Central Europeo, sin embargo, no tenía medios económicos para poder entrar, por eso echaba mano del FMI, y luego tenía que estar la Unión Europea, porque era un poco como la directora de la orquesta. Entonces, de la noche a la mañana, se crean un organismo improvisado, funcional, para llevar adelante el rescate de Grecia, y le llaman la Troika, e incluso luego le ponen el apellido, que es más sangrante, la Troika comunitaria, como si realmente fuera comunitaria, que no tiene, lo que decía Maite antes, es así, no tiene legitimidad democrática, solo estaba ideado para cubrir ese vacío institucional, en un mundo globalizado en el que no había ninguna instancia capaz de gestionar, que era, podemos decir, el desastre que se estaba viniendo encima con la crisis de 2007-2008. Era difícil saber si esto iba a funcionar, era difícil, incluso en las cosas de las pocas que se pueden pillar, porque la Troika es un organismo opaco, donde parece que hay un pacto de sangre, y lo que te llegas a enterar es de terceras y cuartas vueltas, pero ha habido mucha bronca desde el principio, y la va a ver ahora cuando decidan qué hacen con esto, si lo hibernan, esperando a la próxima crisis, o le practican la eutanasia. No sabemos lo que harán, pero lo que unos y otros quieren es cosa distinta. El FMI quiere ya salirse rápidamente, pero el Banco Central Europeo y la Unión Europea no están por ello. La caracterización política es la que antes ha comentado. O sea, es un organismo con falta de legitimidad, falta de transparencia, falta de cualquier control del Parlamento Europeo, pero tan falta de control que una de las cosas curiosas es que en el propio funcionamiento del organismo se contempla que no tiene que entregar sus informes ni valoraciones a nadie, tampoco a los representantes soberanos de Europa, que son la gente que está en el Parlamento Europeo, los parlamentarios y las parlamentarias. No tiene ninguna obligación de entregar los informes. La conclusión es que en aquellos momentos, en el año 2010, hacen un diseño de este organismo que, sobre todo, les amalgama la ideología del poder. Este era un organismo que le venía bien a la tecnocracia europea, porque está acostumbrada a funcionar así, con un ocultismo total. Le venía bien a los gobiernos nacionales porque, porque si se metía la hostia, siempre se podía echar la culpa a otros. Esta idea de que los gobiernos nacionales en Europa siempre son especialistas en guardar la ropa y nadar, bueno, pues era un organismo que desde ese punto de vista jugaba también ese papel funcional, y le venía bien a la banca, a los gestores y a las gestoras de la banca, que en cualquier caso también están por el máximo de ocultismo y el máximo de que no se conozca nada. Bien, en estos cuatro años, la política que ha desarrollado la troika para sacar adelante la crisis, no, como a veces solemos decir, a mí se me suele escapar también, es decir, las causas de la crisis, los problemas de la crisis, no, no, si es que solo conocemos una versión de lo que ha pasado con la aplicación de determinadas políticas de la crisis, no, tenemos otras experiencias. La desgracia es que en la Unión Europea no se han hecho ninguna experiencia distinta de estas políticas, se han hecho experiencias en otros países, pero que son realidades muy distintas, Estados Unidos, el propio Reino Unido, etc. Entonces, es la aplicación de la política de la troika, ha generado en estos cuatro años una situación que es insostenible en la Unión Europea. Entonces, claro, esto puede sonar como a muy radical, ¿no? Es decir, pero, ¿cómo dices que es insostenible? Si ha salvado a la Unión Europea de que no se destrozara el euro con que no fuera la bancarrota unos cuantos países periféricos, etc. Y dice, sí, esa es la parte que vemos, pero la parte que yo voy a intentar contar ahora brevemente es las enormes divisiones que se han creado en la Unión Europea por la aplicación de ese tipo de política y que, pase lo que pase, a partir de ahora van a seguir estando ahí. La Unión Europea siempre, y ya son décadas y décadas de existencia, ha funcionado tapando agujeros. Es el modelo que, sin embargo, le ha dado resultado. O sea, un diseño que fue muy grandilocuente después de la Segunda Guerra Mundial para que no se pudiera volver a crear las condiciones de algo como lo que había pasado en el siglo pasado en un plazo muy breve de tiempo de dos guerras mundiales, la segunda con 60 millones de personas muertas, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una Unión Europea con estas características, con una base muy económica inicialmente, pero que termine teniendo unos resultados de tipo mucho más amplio. Bueno, pues esto no lo ha conseguido la Unión Europea. Y lo que normalmente ha hecho es, a cada uno de los problemas le ha ido dando soluciones parciales. Esas soluciones han sido más o menos ingeniosas, sobre todo en determinados momentos ha sido capaz de avanzar más, pero siempre han sido en momentos de crisis cuando más ha avanzado, en los momentos de más tranquilidad ha avanzado bastante menos. Y la realidad es que ahora, después de la política de la Troika, en estos cuatro años y de la crisis que se está empezando a recuperar, hay tres o cuatro líneas de división profundísimas que van a seguir estando ahí. En el año 97, cuando se estaba cocinando el euro, también había una relación de fuerzas distinta entre los países, porque parece como que ahora es cuando decimos, es que Alemania hace lo que le da la gana, y bueno, en el año 97 no hacía en cierto modo parecido. Dice, sí, pero era una cosa distinta. En el año 97 se estaba negociando el euro, que entra un par de años después en vigor, ya en el 2000 a pleno rendimiento, y entonces era el cuento de la lechera. Es decir, estaban vendiéndonos que se iba a crear una unión monetaria que iba a ser el origen de una unión económica y de ahí el origen posiblemente de una unión política y no sé cuántas cosas, y que en esa unión monetaria íbamos a tener una moneda, el euro, que iba a ser la maravilla, porque todo lo que eran costes entre las monedas se los cepillaba, iba a ampliar el mercado interior de todos esos países hasta extremos increíbles, nos iba a hacer mucho más fuertes a todos los países que formábamos parte de la Unión Europea, de la parte que entraría en el euro, y que no tenía contraindicaciones. Esa era la venta del peine que nos hacían con lo que iba a ser el euro. En aquellos momentos ya había mucha gente crítica, había gente, lo que pasa es que esa gente crítica pintaba lo que pintaba, o pintábamos lo que pintábamos, ¿no? Pero en las cosas estas que yo me acuerdo que escribíamos entonces, como además siempre teníamos que ser críticos para todo, teníamos de cosas que pillábamos de los economistas americanos, incluso de Krugman y estos economistas, que también querían ser críticos con algo que era un invento de la Unión Europea, y decían, no hay condiciones para una unión monetaria real entre países tan distintos. Y no les salían las cuentas. Y decían, una unión monetaria es una unión entre países de niveles de desarrollo parecidos. Si esos países no son parecidos, y surgen situaciones de crisis, lo que se producirá son lo que se llama choques diferenciales. Es decir, con una crisis habrá países que lo pasen horriblemente mal y tendrán la camisa de fuerza de tener que aplicar el cambio fijo que te da una moneda única y habrá países que tendrán unas condiciones realmente maravillosas, porque serán los países capaces de exportar, etc. Luego, en aquellos momentos, ya predicaban lo que después iba a venir. Lo que pasa es que, en aquellos momentos, sinceramente, todo el mundo estaba en una situación... Habíamos salido de la crisis del año 93 y la economía pitaba maravillosamente. Ya teníamos unos crecimientos en el año 97 y en aquellos momentos también se estaba hablando de que los ciclos económicos podían ser cosas del pasado y tal. O sea, que es que realmente nuestra experiencia para que nos dejemos engañar es desde ese punto de vista imposible de cambiar, por lo visto. Bien, en el año, por lo tanto, 97, había esa relación de fuerzas entre los países, pero estaban vendiendo un nuevo producto que estaba por encima de todo. Y tenía que hacerse la experiencia de que ese nuevo producto, que era el euro, sometido a unas condiciones distintas de crisis económica, iba a sacar todo lo peor que la teoría económica nos decía. Todo lo peor. Entonces, como nadie tenía la bola de cristal, había que esperar a que ocurriera eso. En aquellos momentos, por ejemplo, Alemania minimizaba la idea de la importancia que podía tener la unión monetaria. Pensaba que la unión monetaria a todos los países les haría más ricos, aunque no hubiera mucha unión monetaria. Bastaba con que tuviéramos una moneda única. Los economistas progresistas americanos decían que una unión monetaria es lo que pasa entre un Estado tan grande como puede ser alguno de los Estados Unidos, que está en quiebra y que, sin embargo, recibe ayudas de otros Estados menos potentes, pero que no están en una situación de quiebra. ¿Por qué? Porque funcionan unos impuestos que en parte son comunes, porque funcionan, además del dólar común, esas transferencias. Nada de esto iba a funcionar en la unión económica del euro. Y se han producido tres aspectos fundamentales en los que la división es ahora norte-sur, pero podría ampliarse esta división. Ahora es claramente una división de los países del norte que les ha atacado menos con los países del sur. Pero ya ha generado unas reglas de juego distintas. La primera de las divisiones es lo que se llama la falta de atención a las políticas de demanda. En la Unión Europea, la Troika ha conseguido, en estos cuatro años, hacer que los tipos de interés reales existentes beneficiaran mucho más a algunos países que a otros. Los tipos de interés reales son la diferencia entre el tipo de interés, que no es igual en todos los sitios, efectivamente, por eso es por lo que el Estado español tiene que pagar un tipo de interés, Alemania paga uno más bajo, etc. Pero eso es descontado de la inflación. Si la inflación la tienes alta y el tipo de interés lo tienes alto, resulta que tú pagas, la diferencia de esas dos cosas, un tipo de interés real mucho más grande. Luego el dinero que te prestan te va a costar mucho más que a otros países. A la hora de desarrollar políticas de demanda, que son políticas de gasto público, políticas de gasto de la gente normal, etc., quien no tiene dinero lo tiene que pedir prestado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Unión del Euro? Que aquellos países que no tenían dinero, entre los que estaba el Estado español, han tenido que pedir y endeudarse a tipos de interés realmente bestiales para poder hacer, no políticas de demanda, porque no las hacía la Unión Europea, sino los gastos que prácticamente eran necesarios. Y se ha sostenido la tesis de que las políticas de demanda no pertenecen a la Unión Europea. Las políticas de demanda, igual ahora cambia algo la cosa, yo creo que no va a cambiar mucho. Las políticas de demanda las hace cada país, y aquel país que no tenga dinero y que no tenga posibilidad de conseguirlo, de financiarse, haya él, haya él. Este no era un aspecto que estaba en la mesa de la regla de entre todos, para entendernos. En segundo lugar, hay otro aspecto fundamental que ha generado esta división norte-sur, la asimetría en el diseño y en la aplicación de las reglas. La regla que entonces en el año 97 se discutió mucho de los desequilibrios excesivos penalizaban el déficit. Y esta sí que fue una regla que, por ejemplo, se empeñó en imponer la Alemania contra Francia, porque Francia normalmente tenía déficit por cuenta corriente que eran importantes, pero estaban acostumbrados a funcionar así. Y el Estado francés funcionaba realmente bien con déficit excesivos. Pero Alemania no. Alemania venía de una historia de superávit, superávit comercial, su balanza de pago siempre positiva y un ajuste fiscal importante. Y entonces se estableció que no se podía pasar del 3% de déficit por cuenta corriente del PIB. Eso significaba que aquellos países que tenían dificultad de ahorro siempre iban a estar penalizados. Y sin embargo, los superávit solamente estarían penalizados cuando se superara el 6%. Fijaros, es una cosa como de chiste, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se puso lo mismo? Porque tan malo es un superávit excesivo como un déficit excesivo. Quien tiene un superávit excesivo, efectivamente quiere decir que está haciendo que su país gaste menos, etcétera, y está condenando a los demás a tenerle que comprar ese tipo de mercancías, etcétera. Segunda asimetría que se estableció entonces y se ha mantenido permanentemente. El Banco Central Europeo adoptó una política monetaria que incumplía la inflación del 2%. ¿Por qué incumplía la inflación del 2%? El Banco Central Europeo solo tiene dos cometidos. ¿Qué es? Tiene que mantener la inflación por debajo del 2% de media. Los 17 países o ya no sé cuántos son que están en el euro, la media de su inflación no tiene que superar el 2% y si supera el 2% actúa el Banco Central Europeo modificando el euribor, actuando de la forma que sea y tal. Y su segunda de las cosas que tiene que hacer es darle a la maquinita y crear euros. Pero crear euros siempre dentro de un límite, no le puede dar a la maquinita como le da el Banco Federal americano. Entonces, el 2%, ahora nos extrañamos de que el 2% no lo alcanzamos ni por el forro y que el peligro es la deflación. Es decir, que permanentemente vayamos a estar con IPCs negativos o cercanos al cero o lo que sea. Pero para que se alcance el 2% con el peso que tiene Alemania y teniendo en cuenta que los países que ahora tienen una situación de déficit de IPC más bajo son los países de la periferia, Alemania tendría que estar en el 3%. Alemania odia la inflación. Alemania jamás aceptará estar en el 3% porque entonces sí se equilibraría. El 3% Alemania, países como el Estado español, Italia, no sé qué, o Grecia, se acercarían a un tipo más bajo. Con eso volvemos a otra asimetría. Como no se modifique, y esto lo están diciendo lo mismo los economistas progresistas yanquis, diciendo como no se supere el 2%, en un artículo de esta semana pasada de Paul Krugman, decía que debía establecerse el 4% del IPC de inflación para el Banco Central Europeo. Es decir, es una barbaridad que en la situación de crecimiento económico en la que está la Unión Europea no se admita un 4% de inflación. Bueno, pues estamos por debajo del 1%. Y por último, otra de las cosas que se ha establecido es lo que los historiadores y las historiadoras llaman las narrativas, ¿no? Estas narrativas que se generan tras una crisis y que son decisivas para determinar después las políticas que se han adoptado. Las narrativas es como los cuentos, para entendernos. Es como se le cuenta a la gente que han ocurrido las cosas. Y claro, quien tiene poder termina imponiendo su narrativa. Y esa narrativa pasa a ser la base de las políticas económicas. Entonces, la narrativa que se nos ha implantado en esta crisis es la siguiente, os sonará mucho. La crisis se debió a la falta de competitividad de la periferia europea. Y la solución pasa porque esa periferia europea sea competitiva. El ejemplo a seguir es Alemania. Alemania acometió en las décadas anteriores a la crisis reformas laborales y moderación salarial. Y por eso ahora tiene un bajo desempleo, una situación fiscal equilibrada y un amplio superávit exterior. Una balanza de pagos positiva. Esta narrativa es muy bonita, pero es mentira. Es así, clarísimamente falsa. Y dices, pero a ver, ¿cómo puede ser? Y dices, sí, pues como los más viejos y las más viejas del lugar nos acordamos lo que nos contaban en la escuela franquista y nos contaban la guerra civil que luego nuestros familiares en casa nos contaban la verdad de lo que había pasado. Y dices, pero estuvisteis en distintas guerras. Y dices, sí, bueno, en parte estuvimos en distintas guerras, pero eran mentiras, eran mentiras, absolutas mentiras. Y esto es una mentira. Esto es una mentira. Aunque Alemania acometió reformas y contuvo los costes salariales, eso es verdad que lo hizo, ¿no? Pero uno puede hacer, normalmente, además, solemos hacer así, muchas cosas en la vida y las cosas importantes son unas y no otras. Bueno, pues la clave del éxito de la política exterior a Alemania, de Alemania, sus ventas, etcétera, de su competitividad, nunca han sido sus costes salariales, sino que Alemania cogió un ciclo en los años anteriores a la crisis, un ciclo y tuvo esa enorme suerte en la que con una demanda de productos inmensa que tenía, porque Alemania siempre ha tenido una cartera de pedidos de lo que se llama bienes de capital, bienes de inversión, enorme, en la época en que se estaba despegando China, en que los países del petróleo, los países que más dinero tenían acumulado, estaban haciendo inversiones a todo trapo porque tenían montones y montones de dinero, de dólares, etcétera, y a esos países les pudo vender lo que les dio la gana, claro, eran buenos productos, dices, sí, pero si los hubiera tenido otros, pues igual no los hubiera vendido, porque lo que sí tenía era eso y no que había bajado los salarios o que había hecho reformas laborales, en fin, eso era el chocolate del loro y no le sirvió prácticamente para nada. La clave siempre en el éxito exportador de los países y eso está demostrado por premios Nobel, por todo Dios, o sea, lo sabe hasta el más tonto y la más tonta del lugar, la clave del éxito exportador es siempre la demanda, si no hay demanda, no hay éxito exportador por parte de nadie, si hay demanda, aquellos países que han estado bien colocados y que luego han hecho más o menos los deberes, seguirán bien colocados, etcétera. Por eso, cuando nos están contando tanto, y luego entro en la segunda parte, que al Estado español le irá muy bien si consigue ajustarse para tener una mejor correlación de fuerzas con sus costos y tal, o sea, competir en el mercado exterior en términos de precio, cuando la globalización hace que la competencia sea con países con los que jamás vas a poder llegar a competir porque tendrán una seguridad social inexistente, unos precios realmente miserables, eso no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, es una mentira, es una milonga, pero que nos la han aplicado al caso de Alemania cuando Alemania sabe que eso no es lo que han hecho. Otra cosa que nos han contado que es mentira, la clave de la recuperación económica tras la crisis, antes decía, no se debió a las reformas pre-crisis, aunque las hubo, el Reder hizo reformas, o sea, reformas tuvieron una cierta importancia, pero sobre todo se debió al enorme estímulo monetario de los bajos tipos de interés reales que tenía Alemania. Alemania tenía un superávit comercial, era un país que vendía mucho por lo que decía, además, tenía un tipo de interés muy bajo, porque ese tipo de interés bajo que también le venía bien al Estado Español, no estaba bajo para que le viniera bien al Estado Español y comprara la gente pisos en Benidorm, no, 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 es porque le venía muy bien a Alemania que tenía tipos de interés negativos, al descontar el tipo de interés de la inflación le daba una situación realmente muy favorable y con eso acumuló montones y montones de dinero en sus bancos. El ahorro alemán en aquella época, en los años anteriores, les cogió el mejor ciclo que les podía coger y luego tuvieron suerte en otra cosa pero que tampoco nos la han contado. Alemania no tuvo el calentón inmobiliario, bueno, pero no tuvo el calentón inmobiliario y lo había tenido dos décadas anteriores, dos décadas anteriores en el RUR se tiraron montones de pisos que se habían construido de más. Las cajas de ahorro alemanas se pringaron hasta el cuello en hacer aquello. Lo que pasa es que Alemania lo pudo controlar bien y fue una cosa de otro tipo distinto. Entonces, le cogió un ciclo económico y gracias a ese ciclo económico tuvo el éxito que tuvo. Decir que eso es producto de la medicina que hoy está intentando aplicar el famoso austericidio que realmente es una palabra tremenda pero pues es de una injusticia intelectual realmente total. Por lo tanto, factores cíclicos no calentón inmobiliario en la precrisis y la casualidad histórica de que los dos años de verdadero calentón inmobiliario lo sabía las dos décadas lo sabía pasar bien. Esa es la historia que nos han estado contando para ocultar lo que de verdad ha hecho la troika y la troika y nos acordaremos dentro de algunos años posiblemente hay un debate que no me daba tiempo de meter porque es además un poco técnico y yo tampoco lo tengo muy claro que es el de si el euro está salvado no está salvado he cogido aquí de varios economistas y están casi al 50% entre los que dicen cuidado el euro no está salvado el euro hasta la próxima ha sido una fuga hacia adelante pero ya verán ustedes ¿por qué? pues porque todas esas causas de crisis que he comentado que se deben a la política de la troika siguen estando ahí y por lo tanto el euro no está salvado entro en la segunda parte que es la que a mí me parece más interesante el balance de daños de la crisis con esto voy más rápido he dividido el balance de daños de la crisis hablo sólo de la crisis del estado español pero es crisis por la política que se ha aplicado gracias a la troika en daños materiales el cambio de terreno de juego que lo he llamado daños estructurales y el más difícil de valorar los daños en la moral de lucha de división en el avance del individualismo etcétera los daños materiales los daños materiales son inmensos son inmensos todavía yo creo que hasta que no pase y no tengamos suficiente perspectiva histórica no vamos a saber valorarlos porque es que no se sabe valorar es como cuando uno sale de una guerra y dices bueno parece que lo peor ya ha pasado porque ya dejamos de tener muertos sí sí ya verás lo que viene después entre los daños materiales aparece el empobrecimiento general medido desde cualquier variable PIB per cápita destrucción de empresas hemos retrocedido al año 1997 en PIB per cápita etcétera es decir es una situación realmente o sea de una auténtica década y media perdida o poco más o menos reparto desigual del empobrecimiento aumento de la desigualdad y esto es fundamental porque una de las cosas que habíamos conseguido cuando el Estado español entra en la Unión Europea a partir del año 86 y luego el ciclo largo de crecimiento en la época del euro es que se mejora mucho la igualdad se mejora la igualdad no no en grandes cifras porque todavía a pesar del crecimiento la desigualdad seguía existiendo bueno pues ahora el retroceso desde el punto de vista de la desigualdad con el aumento del empobrecimiento es enorme tercer ángulo el ángulo feminista el ángulo feminista estos de los debates que hemos tenido en SK han sido interesantes porque en un primer momento por ejemplo nos dejábamos guiar mucho porque como no había datos parecía que en el desempleo en el año 2008 2009 2010 el desempleo de las mujeres era menor y decías bueno tampoco tienes mucho que quejarse quien está yendo a la calle son los hombres la construcción la industria etcétera como siempre a las mujeres les suele venir la crisis más retardada desde ese punto de vista y con más dificultad de valoración porque hay que hacer una valoración desagregando datos que no aparecen fácilmente y luego tomando en cuenta los datos de una economía clandestina que es la de las mujeres entonces ahí se produce una situación en la cual hasta que no sepamos valorar bien los recortes sociales hay un libro ahora muy interesante de María Pazos que está en casi todas las librerías y que se titula las políticas públicas contra la igualdad social contra la igualdad de género y es un recordatorio vamos un recordatorio no es una investigación super a fondo de como las políticas públicas muy dominadas por los hombres están generando eso pero ya estamos teniendo datos de que los recortes sociales los recortes en las pensiones todo eso va a generar un daño material en la igualdad de las mujeres enorme enorme y que lo vamos a ir viendo con el tiempo esto va a provocar retroceso de las mujeres al ámbito del hogar yo no me atrevería a decir eso posiblemente no sea tanto pero desde luego sí importante segundo terreno el cambio en los daños en el terreno de juego los daños estructurales así como lo anterior ya son datos que podemos ver esto todavía va a ir generando daños en el futuro y como desde el mundo desde el mundo sindical no seamos capaces de evitar el el desánimo que tenemos y digamos que nos han ganado una parte de la guerra que es algunas batallas pero desde luego con esto el capitalismo no va a salir de la crisis como no tengamos esa moral estos daños estructurales pueden ser tremendos en el escenario laboral las reformas las reformas están por terminar de dar su 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 velocidad de crucero en el futuro pero cuidado no todos los sindicatos estamos tan optimistas en ese sentido como estoy yo yo creo que la reforma laboral les va a fracasar y en parte les va a fracasar por los jueces y por las juezas lo estuvimos diciendo en una época y la gente no se determinó a creer porque decíamos es que hay nuevas generaciones de jueces y juezas son más carcas tal pero los jueces y las juezas han entendido también que se ha producido tal descompensación en el mundo laboral que frente a las políticas de la derecha igual que pasa con el aborto con todo pues los jueces y las juezas de lo laboral están reaccionando a favor de cepillarse las medidas de la reforma laboral que en los juzgados nunca hemos ganado tantos casos en los juzgados nunca pero no en los juzgados de aquí y del tribunal superior de justicia del país vasco donde tenemos que para eso es un encanto no, no en la audiencia nacional en el tribunal supremo hemos ganado la sentencia de Arregui cambiándola por una sentencia anterior o sea eso se está produciendo por lo que estaba comentando de que ese es un terreno que todavía está por ver que va a pasar las pensiones de jubilación las pensiones de jubilación ahí yo creo que el futuro lo tenemos muy negro pero lo tenemos muy negro si no nos oponemos a la segunda parte que es si no combatimos la idea de que ya hemos perdido el 50% de las pensiones públicas como los sindicatos y hoy me decía una compañera de Ripuscoa que me llamaba para decir que teníamos que sacar alguna cosa con el tema de Geroa Geroa es una el equivalente al Carquidech es una un fondo de pensiones público público perdón privado pero colectivo que nació en el metal nació luego se estudió a la construcción y que ahora está haciendo una propaganda en las empresas de Ripuscoa diciendo que ha llegado el momento de desarrollarse y no seas tonto no seas tonta apúntate a Geroa porque si no vas a tener una pensión pública de hambre claro si efectivamente la cuenta que le hacemos la gente de los sindicatos porque eso lo están haciendo los sindicatos en Geroa están metidos los sindicatos no todos pero están metidos la mayoría de los sindicatos si la cuenta que le haces a alguien que te viene es joder pues es verdad te va a quedar el 50% de tu salario en activo no te queda más remedio que pues igual que haces con el piso ponte a ahorrar y aunque te vaya la vida mal pues dedícale el 30% de tu salario a hacerte una pensión privada porque si no lo vas a tener muy jodido entonces nos habrán ganado con las pensiones hoy por hoy no tienen por qué habernos ganado si hacemos esto es decir si seguimos defendiendo que las pensiones son injustas que hay que cargarse los fondos de pensiones privados hay que cargárselos en Euskadi el 25% de la población asalariada tiene pensión en un fondo de pensiones en el estado español el 8% imaginaros el 8% y no es que tengamos una diferencia per cápita en PIB el problema es que claro aquí quienes se han sacado adelante las pensiones públicas por desgracia han sido sindicatos combativos no solo comisiones y UGT entonces ese es un problema realmente tremendo la represión de las iniciativas de masas nos han cambiado el terreno de juego en las multas administrativas ya no van a ser delito ahora van a ser faltas pero nos van a hundir el papel de la seguridad privada lo mismo o sea con quienes nos vamos a tener que pegar si ocupamos la envide ya no es con la archaña sino con los seguratas y las seguratas de la envide y nos van a terminar poniendo multas bueno si no sabemos hacer insumisión a eso etcétera pues veremos son daños estructurales insisto más daños estructurales la gente empobrecida pero que tendrá empleo ese es un fenómeno que lo conocemos pero que todavía sobre él sociológicamente yo por lo menos he leído muy poco ¿cómo vive aquella gente que se acostumbra a pasar la frontera de la pobreza al trabajo o que se siente pobre trabajando y que no se corta las venas ¿cómo? porque claro el trabajo era el equivalente a salir de la pobreza ¿cómo esa gente se va a revelar o si no se va a revelar? claro si así vamos a tener un 50% de la juventud que van a aceptar ser esclavos y esclavas del siglo XXI pues lo tenemos horrible lo tenemos horrible porque quiere decir que tendrá que pasar no sé cuántas generaciones para que esa gente no se acostumbre a su suerte que es que la gente tiene que reclamar empleo o si no quiere reclamar empleo una renta básica da exactamente igual pero que no puede pensar en que el empobrecimiento se lo va a imponer un sistema como este ¿no? bien más difícil de valorar los daños en la moral del lucha en la división en el avance del individualismo la xenofobia el racismo no sabemos hasta dónde ha calado eso pero tiene pinta de que ha calado realmente bastante bien dejo y termino para que nos dé tiempo hablar el mi impresión es que ahora mismo todos estos daños van a cambiar el terreno porque van a ser daños que la tendencia es a desvalorizarlos a decirnos a quienes sigamos sacando estos temas no seáis catastrofistas ahora nos vienen las cosas mejor etcétera y por lo tanto no os debéis de preocupar tanto ahora ya nos llega la recuperación tardaremos yo he cogido algunos estudios 20 años en volver al nivel de empleo que teníamos en el año 2007-2008 se va a iniciar una recuperación ya estamos en recuperación llevamos dos trimestres en recuperación pero con crecimientos que no pasan del 0-5% cosa ridícula pero esa recuperación ni tiene garantía ni tiene garantía de que no va a volver a una situación de recesión ni sobre todo hay garantía de que con esa recuperación se va a salir de la crisis pensando que salir de la crisis es volver a recuperar lo que hemos perdido yo no digo volver a recuperar el pleno empleo porque no creo en el pleno empleo pero volver a recuperar la situación en la cual la gente que no tenía empleo podía tener una situación de desempleo pues más o menos gratificante o una renta de garantía de ingresos que le permitiera vivir de no sé qué tipo o una renta básica si éramos capaces de implantarla con que teníamos un sistema educativo y un sistema sanitario en el que no te jugabas la vida etcétera es decir todas esas cosas todas esas cosas con la recuperación que se ha iniciado lo que nos dicen es que que se nos vaya de la cabeza no es posible una recuperación económica para volver a tener el estado de bienestar del que partíamos antes de la crisis luego tendremos una recuperación económica para vivir en una situación más o menos miserable etcétera eso si no caemos que tenemos algunas posibilidades en una situación de crisis similar bueno en esas circunstancias deberíamos decir no jugamos no jugamos o sea lo lógico será rebelarse contra eso y pensar y pensar que la batalla no está perdida yo en esto no lo digo porque toca decirlo sino porque creo que es verdad desde el punto de vista económico a mí no me salen las cuentas es imposible es imposible que esta recuperación arregle un desastre como el que han creado con esta crisis es imposible y por lo tanto yo creo que en un tiempo no muy largo pues volveremos a algo que la gente no me salen 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 Gracias.